¿Y? Entraste a Isena como un héroe, la defendiste un montón y cuando tenés que hablar te quedás callado. ¿Qué te pasa? Sabés que te voy a hablar, pero escúchame bien porque te lo voy a repetir por última vez. No voy a dejar que trates así ni a Luna ni a nadie. No respondiste mi pregunta. ¿Por qué la defendes tanto? ¿Te pasan cosas con ella? Por supuesto que sí, me defendió porque es mi amigo. Pero, claro, perdóname. Sí, es que tú ni siquiera conoces el significado de esa palabra, ¿verdad, damba? No, igual la estaba hablando con vos, no sé si te... Ey, 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 ya te dije, no le hables así. Ay, basta. Qué pesado que sos, Mateo. ¿Qué te pasa? Encima seguís sin responderme. Qué valiente que sos, Mateo Balsano. No digas nada, igual, porque no hace falta. Tu silencio habla por sí solo. ¿O qué pasa, Mateo? ¿Ya no sientes nada por ella? Emilia. Bueno, no sé igual qué estoy haciendo acá hablando con ustedes dos que me interesan poco y nada. Tengo un montón de cosas que hacer. Me voy. Vamos, por favor. Bueno, Luna, nos vemos en la pista. Ay, no, perdón. Ay, no puedes entrar. Qué lástima. Chao. Ey, no te pongas mal. No, es que no me importa lo que me digan ellas. Pero es que me parece súper injusto que no nos dejen patinar en la pista. Sí, pero no van a estar ahí todo el día. En algún momento vamos a poder patinar también nosotros, estoy seguro. Obviamente no va a ser fácil, pero si estamos unidos y juntos lo vamos a lograr. Bueno, yo me voy. Gracias por el verano. Luna, Luna, antes de que te vayas quería que hablemos. Bueno, ¿qué pasó, Mateo? Luna, acá estás. ¿Qué pasó? Mi tío quiere verte. ¿A mí? ¿Y para qué? No sé, tiene que ser ya mismo. Bueno, nos vemos. Nos vemos. No, nos vemos. Bye.